La hicimos, la hicimos, la hicimos, parada perfecta. La hicimos, la agarramos, la agarramos, juegos gratis, juegos gratis. La hicimos ahí, la hicimos, la hicimos, la hicimos, la hicimos. La hicimos. Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están todos ustedes? Voy a jugar esta de Fire Emblem. Vamos a jugar una denominación de 10 centavitos Y le metimos 306 dolaritos Bienvenidos a ver este nuevo video Aquí con sus amigos del Team Sofis Party Soy Sofía Vamos a jugar Esta maquinita con taquitos Permítanme un segundo Si eres nuevo que está mirando mi video Espero que te suscribas Tienen grandes novedades, grandes premios, juegos Vamos a intercalar con ustedes en los en vivos Les recomiendo que se suscriban a mi canal Entonces mis amigos comenzamos Esperemos si les gusta este video Si les gusta por favor regálenme un like Ya saben, 4 bolitas de estas Hacen el juego abrir todo Entonces vamos a jugar la denominación de 10 centavitos Y vamos a jugar A ver cuánto será aquí Vamos a ver Pienso que voy a jugar 4 dolaritos 4 dólares la tirada Y esos son los pormenores Vamos a jugar para calentarla Para calentarla a 2 dolaritos Los guayos son las campanitas 4 bonitas de fuego nos abren Olvera Street Se llama Olvera Street El Fire Lane 4 dolaritos de fuego nos abren La hicimos La hicimos La hicimos Parada perfecta Digo tirada perfecta Vamos a ver A ver Se abre Se abre Se abre Bueno, vamos a ver A darle Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Abrir, abrir, vamos a abrir A ver, abran, 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 abran Ya se abrió otra línea, se abrió otra línea Abran, abran, abran Abran, abran Abran, abranse, abran, abran campo Abran campo, abran campo Para más bolitas de fuego Ah, parece que ya es todo ¿Será? Sí Ah, miren, a ver, ahí va Ahí está lo que nos va a dar, ¿eh? Notió 46 dólares Parece 46 dólares Muy bien 46 dólares Bueno, vamos a ver Se hicieron 343 Seguimos, seguimos Vamos a ver Vamos a buscarle, vamos a buscarle Juegos gratis, juegos gratis Juegos gratis, mire, estos son los juegos gratis Estos van a ser los juegos gratis que nos la van a dar 10 Vamos, 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 vamos Vamos, 3 de estos, 3 de estos, 3 de estos juegos gratis Otras, otras 4 bolas de fuego Otras 4 bolas de fuego Ok, ahora la vamos a cambiar a 4 dolaritos Ahora la vamos a cambiar a 4 dolaritos A ver, no sé cómo miren ustedes el video Vamos, vamos, vamos Juegos gratis, juegos gratis Y bolitas de fuego Bolitas de fuego Vamos, 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 vamos 10 dolaritos nos aventó ahí Vamos, 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 vamos Vamos, bolitas de fuego, bolitas de fuego Órale, ay, me faltó una Avienta los juegos gratis, maquinita Sé generosa, sé generosa Y a uno Órale, ay, a uno Otra, otra, ay, ay, ay Le daba más a la de 2 dolaritos, a ver Órale, 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 órale A ver, maquinita, qué pasó contigo, qué pasó contigo, qué pasó contigo A ver, maquinita, a ver, maquinita Ya te me estás apretando Quiero darles unos buenos juegos a mi gente Así que aviéntanos los juegos gratis O aviéntanos más bolitas A ver, a ver Vamos, queremos más bolitas, queremos más bolitas de fuego O queremos ver los juegos gratis Como les digo, estamos aquí en esa Fire Lake Y se llama Olvera Street Ay, nos faltó uno para los juegos gratis A ver, eso está aquí Bolitas, bolitas, bolitas Ay, a una A ver, a ver Vamos, más, más Vamos, 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 vamos Maquinita, no te apretes, no te apretes Vamos, más, más, más Ay, a una Juegos gratis, juegos gratis Juegos, juegos No quiere A ver Vamos, sé generosa Gente, sé generosa Veinte dolaritos nos aventó ahí Juegos, juegos, juegos Ay, a una De los juegos gratis A una A una Adela Andale 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 Banquita A ver ahí A ver ahí A ver ahí no cerró Sí Seis dolaritos Más, más Juegos Órale, órale, órale A una de juegos gratis A una maquinita A una, nomás me dejas Con la emoción a flor de luz De tierra Sé generosa Vamos, vamos, pero ahí vamos Ahí vamos, tenemos que hacerla Tenemos que hacerla Órale, ya es tiempo que me mandes algo Ya es tiempo que me mandes algo Ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo Vamos, vamos maquinita Otro, otro, otro La hicimos, la volvimos a agarrar La volvimos a agarrar Volvimos a agarrar las bolitas de fuego La volvimos a agarrar Vamos a ver, vamos a ver ahora sí Vamos, a ver, a ver, a darle A darle, a darle Vamos, abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre ¿Qué pasó? A ver Ay, ay, ay Oh, es que las pasas Oh my Me puse y las paré como las otras Sí, ni modo, está bien Algo salvo Bueno 38 dolaritos 38 dolaritos Ay, ay, ay Órale, juegos gratis Quiero ver los juegos gratis Vamos, vamos Otro, otro Ay, esos juegos gratis Se van de largo Vamos, Valvera Vamos, Valvera Street Dame, dame Dame los juegos gratis Vamos Los taquitos Nos dieron 250 Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ay Vamos, vamos, vamos Tacos, tacos Hay más tacos Órale, otro, otro, otro Ah Bueno, vamos Ahí Vamos Dame, dame, dame Dame más Dame juegos gratis Va Quiero conocerlos Quiero conocerlos A ver Otro, otro, otro La hicimos La agarramos La agarramos Juegos gratis Juegos gratis Diez jueguitos gratis Diez jueguitos gratis Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Ya se hizo la pantalla Hasta arriba Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Qué tal A ver Qué tal Órale 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 Ahí, ahí, ahí Ahí la hicimos La hicimos Ahí La hicimos 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 Tirada perfecta Bono perfecto Bono perfecto Seguimos Seguimos Nos faltan cuatro Vamos A darle A darle A darle A darle A darle Vamos A darle Vamos, vamos Otro, otro, otro Otro, otro, otro Órale Más, más, más Ya Diez de diez Perfecto 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 Terminamos los bonos Terminamos Nos dio Seiscientos Dolaritos Seiscientos Dolaritos Mis amigos Seiscientos Dolaritos Ya conocimos Los bonos Ya conocimos Los bonos Y Nos vamos Con buena Ganancia Vamos Perfecta Perfecto Pues mis amigos Esperamos Ah, mire Me faltaba otro Oh, perfecto ¿Qué pasó ahí? Nos vamos Con ochocientos Dolaritos Mis amigos Esperemos Les hayan gustado Este video Y por favor Los que no están Suscritos Y si les gustan Mis videos Suscríbanse A nuestro Canalito De Team Sofist Party Hasta la vista Y hasta luego Y hasta luego Y hasta luego